pues en esta oportunidad público maravilloso mientras les voy mostrando un poquito de cómo es que está mi hermoso bebé y cómo es que la pasamos de maravilla en un día en familia pues daré mi punto de vista respecto a la unión de dos vídeos cabe recalcar que el primero le pertenece a uno de los canales de romario y el que le sigue pues es un pequeño clips que se tomó de el canal de wilder pues en el primero el marvin dice que el titi tiene que aguantar lo que araceli hace y cómo es que araceli lo cambió por una moto y según el marvin que porque lo mismo hizo kaylee que gracias a esa decisión ella tiene hoy en día casa porque según lo que dice marvin que la casa se la hizo el wilder pues mi gente linda lo único que puedo decir es de que el marvin ya saben pues él de una u otra forma siempre ha intentado poner en mal a kaylee siempre ha intentado sabotear las bendiciones que dios le envía a kaylee y si habla es por el simple hecho de que a él le duele que kaylee haya conseguido lo que él durante todo este tiempo no ha podido conseguir porque ya saben pues siempre ha respirado por las heridas y por esa envidia que le carcome el alma lastimosamente marvin no se da cuenta que entre más habla de kaylee el único que termina quedando en mal es el mismo él no se da cuenta que entre más habla y habla y habla mal de kaylee el que termina ganándose más el desprecio de la gente es el mismo no se da cuenta que él entre más critica a kaylee su karma más le va cobrando el triple a él como también él no quiere darse cuenta que si él juzga a kaylee pues si él se auto calificara se diera cuenta que él tiene mucho más errores que kaylee aparte de eso que él se fijó en una mujer que a comparación de kaylee esta mujer si le gusta darle vuelo a la hilacha el gran problema con el marvin es que después hipócritamente va a su canal sube un vídeo pidiendo caridad humana cuando de humilde no tiene absolutamente nada él dice que a él se le hace tan fácil olvidar a las mujeres con una semana de andar chupando si es cierto a él en una semana se le olvida que una mujer lo ha dejado porque las mujeres que últimamente ha tenido a su lado no le llegan a los talones a la única mujer que le hizo gancho durante nueve años y aunque a él le arda ese es el problema que él no quiere admitir que está echado a la perdición desde el día que la mujer que lo amó de verdad lo mandó a chingar a su mauser así que qué opinan ustedes creen que está bien lo que habla marvin o simplemente lo hace por despecho espero la opinión de ustedes espero no haberles faltado el respeto con este análisis nos vemos en la próxima